Música 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 Son el próximo novia Música 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 Y tal vez vuelte a ser Parto desta forma Y tal vez vuelte a ser Parto desta dimensão A partir deste lugar Voy a deixar o mar que és no chão Consigo com as manias Desvi a vencer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!